En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo le dice a Dios Padre en su oración, santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Hemos recibido ese mensaje de verdad, particularmente en el Evangelio, y sabemos que aunque el Evangelio es uno, cuatro faros muy poderosos, nos ayudan a descubrir el perfil de Jesucristo. Queremos relacionar esos cuatro faros, que son los cuatro evangelistas, queremos relacionarlos con cuatro aspectos de nuestra propia vida. porque no queremos simplemente saber de Dios, sino queremos que esa realidad de su presencia, de su fruto en nosotros. Por eso también dice Cristo en el capítulo 15 de San Juan, yo os he destinado para que vayáis y deis fruto. Hay un propósito en la vida, la vida ha de dar fruto, un fruto que permanezca. Observemos que el lucro o el placer tienen aspecto de frutos, pero no es un fruto que permanece. El placer, por supuesto, es grato, nos gusta sentirlo, en sus diversas expresiones, pero se cierra sobre sí mismo. Una vez que se tiene la experiencia placentera y termina, pues terminó. Lo mismo sucede con el lucro. Esto se nota particularmente cuando llega el momento de la crisis o sobre todo el momento de la muerte. A las puertas de la muerte, el lucro acumulado, o sea, el dinero acumulado, los tesoros de la tierra, de nada sirven. A las puertas de la muerte, los placeres experimentados, de nada sirven. Entonces, el fruto que permanece no puede ir en la clave del placer, no puede ir en la clave del lucro, no puede ir en la clave del capricho, tiene que ser otro tipo de fruto. Para eso, para descubrir ese verdadero fruto, necesitamos una luz, y esa luz es la que nos da Cristo y la recibimos muy particularmente a través de los santos evangelistas. ¿Qué áreas de nuestra vida son iluminadas? Las áreas que corresponden a una pregunta. La pregunta es, ¿qué me ha hecho ser lo que yo soy? Y hemos visto que esa pregunta nos lanza hacia nuestras raíces, nos lanza hacia nuestra historia, los hechos y acontecimientos, y también lo que estamos viviendo. Nos damos cuenta que esa pregunta nos lanza hacia nuestros afectos. Mis afectos y los afectos que yo he recibido me han hecho lo que yo soy. Y también nos lanza hacia nuestros anhelos. Lo que vamos a hacer ahora es examinar un poco cuáles eran las respuestas que la gente del tiempo de Cristo tenía con respecto a las raíces, los hechos, los afectos y los anhelos. Es decir, en tiempo de Cristo, cuando Él empieza su predicación, su ministerio, ¿qué significaba, qué eran las raíces para el pueblo al que Él le predicó? ¿Cuáles eran los hechos en el tiempo en el que Él estaba? ¿Y cuáles eran los afectos y cuáles eran los anhelos? Una exploración de los textos del Evangelio nos lleva a las siguientes respuestas, teniendo en cuenta que a menudo las respuestas se traslapan y que la historia de cada persona es la historia de cada persona. Nadie es exactamente la fotocopia de otro. Pero yo creo que estas respuestas corresponden bastante bien al dato que nos dan los Evangelios. Por ejemplo, el punto de referencia para ellos es Moisés. Moisés y la ley de Moisés son una referencia continua. La gran preocupación de ellos es si Jesús está rompiendo, quebrantando la ley de Moisés o no. Pero no es la única raíz. No es la única. Destaco esta por no llenar nuestro tablero de palabras, pero no es la única. Si queremos encontrar otras, podemos ver que en su genealogía San Mateo presenta genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y menciona entonces otros dos que eran muy importantes, Abraham y David. O sea, que no es la única raíz, pero esta raíz es muy importante. Muy importante sobre todo porque como hay un cuerpo legislativo que viene de Moisés, parece que resulta relativamente sencillo saber si Jesús entra o no entra en ese cuadro. Entonces, era muy importante para ellos Moisés. Veamos la lista y luego nos detenemos un poco más en cada una de esas respuestas y las implicaciones que esto tuvo para el ministerio de Cristo. Luego espero que el tiempo nos da para también ver esto como se traduce en situaciones actuales. El hecho más preocupante, obviamente hay muchas preocupaciones en las vidas humanas, pero el hecho más preocupante, el más fastidioso, el hecho de bulto, el elefante en la habitación, como se dice, eran los romanos. ¿Por qué está esa gente aquí? ¿Por qué tenemos que ver desfilar el águila imperial? ¿Por qué tiene que tener una oficina el procurador? ¿Por qué tiene que tener espacio el procurador romano en Jerusalén? ¿Por qué? Ese fastidio hacia los romanos es un hecho que condiciona completamente la vida del pueblo. Nos damos cuenta de que esto es así por ejemplo leyendo la pasión de Jesucristo según San Juan. El sumo sacerdote Caifás resume el terror de ellos. Van a venir los romanos y van a acabar con el lugar santo. Ese es el terror de ellos. Entonces los romanos son el hecho preocupante, la palabra de moda, lo que está presente en casi toda conversación. si hablamos de afectos nos encontramos frente a una sociedad dividida de muchas maneras por todo tipo de odios y sobre todo creo que la palabra justa es resentimientos. Recordemos algunos de estos resentimientos que estaban a flor de piel en tiempo de Cristo. Por supuesto resentimiento contra los romanos, por supuesto ese odio explotaba de una manera visible y muy concreta en los ataques de un grupo guerrillero de la época que eran los celotas los celosos celosos de Dios celosos de la ley el estilo de los celotas copiado de las gestas de los macabeos unos 200 años antes el estilo de los celotas era el golpear y huir va por ejemplo un grupo de romanos unos 100 romanos ellos solían andar en potencias de 10 10, 100, 1000 va un grupo de romanos por ejemplo unos 100 entonces unos 15 guerrilleros de estos celotas los esperan en un recodo del camino armados de unas dagas unos cuchillos afiladísimos el romano va caminando no tiene la espada en la mano el romano lleva una especie de morral de mochila un saco va fatigado lleva horas caminando de repente en ese recodo caen los guerrilleros caen estos celotas cada uno mata 2, 3 a cuchillo en medio del escándalo no alcanzan a reaccionar y cuando tratan de buscar las armas ya estos están de nuevo corriendo a la montaña resultado del ataque 60, 70 legionarios muertos quien lo hizo no se sabe no se vieron caras nadie sabe nada se desaparecieron ese era el explotar de este resentimiento pero esa no era la única división había divisiones también entre los judíos y los samaritanos nos dice la escritura no se llevaban bien no se hablaban la cosa era tan aguda que en alguna ocasión cuando Cristo y sus discípulos atraviesan la región de Samaría ni siquiera les quieren dar hospedaje y tú sabes lo que eso significa en esa tierra gente caminando 6, 7 horas llegan a una población aquí no hay espacio para vosotros largaos y cuanto antes mejor y ahí es cuando Juan y Santiago estallan en resentimiento y dicen a Cristo quieres que mandemos bajar fuego del cielo o sea que esto era serio es que son divisiones serias duras nos damos cuenta que hay resentimiento también entre los mismos grupos ya habíamos oído en este retiro la frase de los fariseos esos que no conocen la ley son unos malditos es una sociedad marcada por el odio en todas sus dimensiones entre ellos unos con otros luego con los romanos luego con los samaritanos es terrible es terrible de hecho el templo de Jerusalén tenía que ser custodiado por una policía especial había una policía especial del templo porque siendo el corazón palpitante de aquella sociedad cualquier altercado rápidamente erupcionaba en el templo era como estar sentado en un volcán entonces los afectos que priman son afectos más bien de amargura de resentimiento de desconsuelo y cuál es el anhelo entonces en la época de Jesús el reino el gran anhelo es el reino para ellos lo que tenía que marcar una diferencia nosotros estamos con esa palabrita el momento el antes y el después para ellos lo que tenía que marcar el antes y el después era la llegada del reino de Dios era como una especie de obsesión el reino que venga Dios a reinar y ciertamente en esta imagen del reino lo que primaba era el recuerdo de David porque en la época de David ahí si se veía reinar a Dios es decir que en los afectos yo puse aquí la palabra resentimiento pero por supuesto hay otros uno que cabe subrayar es la nostalgia la nostalgia se los tragaba vivos la nostalgia a tiempo aquel tiempo de David por ello el nombre del Mesías para ellos era hijo de David porque necesitamos que vuelvan los tiempos buenos porque estamos en tiempos malos y queremos que vuelvan los tiempos buenos y los tiempos buenos eran los tiempos de David este es el anhelo que venga el reino porque suspiraban tanto por David porque en David se daban los siguientes bienes o bendiciones había unidad entre todas las tribus las 12 tribus unificadas por David durante cuánto tiempo 33 años David reinó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén esos 33 años eran recordados con lágrimas de nostalgia a tiempo aquel eso si era unidad del pueblo que más hizo David puso un freno a los enemigos de Israel como siempre lo menciono lo tengo que decir también aquí es lo que se evoca en el Salmo 147 el Señor ha puesto paz en tus fronteras no tenemos que temer invasiones David se ha hecho respetar y los enemigos están a raya el mal está a raya estamos unidos y falta la otra él ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina imagínate que más quieres tú en la vida los enemigos a raya nosotros unidos y además en plena bendición prosperidad y abundancia que le pides más a la vida esa es la imagen ese es el recuerdo que ellos tienen del tiempo de David ese es David entonces su anhelo es el anhelo del reino pero la manera como ellos imaginan el reino es la del Salmo 147 es decir enemigos a raya unidad entre nosotros bendiciones del cielo ahí está eso es lo que significa el reino de Dios entonces estas eran las respuestas de ellos que nos hace ser que nos hace ser lo que somos que tenemos la ley de Moisés que luchamos contra los romanos que tenemos un mismo amor que se vuelve odio amor a la alianza amor a Yahvé amor a Moisés que se traduce en rechazo y asco acuérdate lo que dicen algunos salmos no no tengo yo asco de los que te odian la palabra asco es muy importante en los salmos no tengo asco me dan asco entonces por amor a ti siento asco de los que te rechazan señor y un anhelo que es el anhelo del reino ese es el cuadro con el que se encuentra nuestro señor Jesucristo por consiguiente esa es la manera como ellos manejan o encausan sus expectativas particularmente en lo que tiene que ver con el reino porque es que fíjate que el área de los anhelos viene a determinar lo que tú quieres hacer con todo lo otro que la vida te ha dado si examinas las cuatro palabritas que tenemos allá raíces hechos afectos y anhelos te das cuenta que los anhelos son los que realmente miran al futuro más que al presente u otra cosa los anhelos miran al futuro eso quiere decir que los anhelos que uno tiene son los que determinan como uno maneja su pasado sus raíces sus afectos de algún modo uno pone todo al servicio de sus anhelos todo está al servicio de que es lo que yo quiero hacer finalmente con mi vida y el conjunto de los anhelos de aquel pueblo se sintetiza en ese momento en la palabra reino que Dios reine el reino de Dios ahí es donde está la síntesis de los anhelos entonces ellos miran la ley de Moisés su rechazo a los romanos ese odio que sienten todo eso lo miran en función del reino eso es lo que ellos esperan esas son sus expectativas conectemos esto un poco con las respuestas que da Jesús claramente esto es lo que se encuentra Jesús estos son este es el marco de referencia el punto de partida pero ahora conectémoslo con el ministerio de Cristo que nos dice Cristo frente a esto pues obviamente la conexión con el reino es inmediata porque lo primero que dice Cristo en su predicación es convertidos crees la buena noticia el reino de Dios está cerca el reino de Dios está cerca o sea que por este lado hay una conexión pero resulta que Cristo no suscribe el resentimiento resulta que Cristo ve un problema más grave que los romanos y resulta que Cristo ofrece algo más grande que la ley de Moisés entonces Cristo al mismo tiempo conecta y no conecta con lo que la gente estaba esperando con el reino de Dios y con el lenguaje del reino de Dios perfecto ahí hay una conexión perfecta pero evidentemente lo que Cristo piensa quiere y trae es muy diferente de lo que esta gente quería pensaba y anhelaba es muy muy diferente para ellos Moisés es un absoluto Cristo les dice ¿habéis escuchado tal y tal cosa y que sigue pero yo os digo o sea Cristo está rompiendo el absoluto de Moisés el sábado se hizo para el hombre no el hombre para el sábado está rompiendo el absoluto de Moisés el gran problema para ellos son los romanos que es un problema a la vez cultural religioso político sabemos la fuerza que pueden llegar a tener los nacionalismos y esto era pero en escala máxima pues ahí está la situación que estos están pensando que el gran problema son los romanos y Cristo no para Cristo el gran problema no son los romanos para Cristo el gran problema es el pecado entonces es distinto lo que Cristo quiere que nosotros descubramos es distinto los hechos que deberíamos descubrir son distintos el gran afecto de estos o mejor dicho lo que invade su vida afectiva su vida emocional es fundamentalmente el resentimiento están llenos de miedos y de amarguras y de odios y el lenguaje de Cristo es el lenguaje de la mansedumbre es el mensaje del perdón es el mensaje del amor a los enemigos o sea la la ruptura del lenguaje es total vino a los suyos dice el evangelio según San Juan capítulo primero vino a los suyos y los suyos no lo recibieron es que aquí entendemos por qué es que Cristo viene a traer algo diferente algo radicalmente diferente la verdadera raíz viene Cristo a decir la verdadera raíz no es la ley hay un pasaje que inmediatamente nos remite a esta situación le preguntan a Cristo es lícito divorciarse de la mujer por cualquier motivo el modo como está enunciado la pregunta muestra la situación de la época ellos no le preguntan es lícito divorciarse porque de eso estaban seguros que era lícito divorciarse puesto que Moisés lo había permitido para ellos eso no era lo que estaba en discusión que si es lícito divorciarse no lo preguntan porque ya lo saben la pregunta de ellos es es lícito divorciarse por cualquier motivo porque resulta que la ley de Moisés admitía el divorcio pero de un modo que quedaba ambiguo ambiguo cuál ha de ser una verdadera causal de divorcio entonces había distintas escuelas de interpretación y dicho sea de paso todo lo del divorcio se veía desde el punto de vista del varón no cabe que la mujer se divorcie la pregunta aquí era si el hombre puede desechar a la mujer si lo voy a poner en un lenguaje bruto pero real esa era la pregunta de ellos la pregunta de ellos no era separación de común acuerdo incompatibilidad de caracteres no 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 aquí la pregunta es si me fastidia que tiene que pasar para que yo lícitamente pueda desechar a esa mujer es una pregunta masculina machista mejor digo y ellos tenían esa convicción entonces le preguntan a Cristo eso porque había escuelas de interpretación unos decían que una escuela decía bueno si realmente no sabe hacer un buen plato de comida échala otra escuela decía solamente si hay verdadera gravedad como una infidelidad o algo así pero todos admitían el divorcio absolutamente todos pero lo que quiero destacar aquí no es la problemática del divorcio que para eso ya hemos tenido bastante problemática en la iglesia católica recientemente no es a eso a lo que me voy a referir sino a esto otro como responde Cristo para ellos el máximo horizonte de pensamiento es Moisés hasta ahí llegan pero he aquí lo que dice Cristo por la dureza de vuestros corazones por la dureza de vuestros corazones permitió Moisés el divorcio añade esto pero al principio no fue así o sea Cristo se está remitiendo a una raíz más profunda a una raíz anterior a Moisés al principio no fue así a cual principio alude Cristo a la creación y lo menciona por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne que está citando ahí el génesis que está citando ahí el plan de Dios creador o sea que por encima de Moisés la verdadera raíz cuál es el Dios creador es la creación es el Dios creador el que da el verdadero sentido es el que asegura la verdadera raíz ese punto va a ser muy importante porque la verdadera sanación no me la da nadie sino el encuentro con el creador ese punto es muy importante dijimos al mencionar por primera vez las raíces en la charla pasada decíamos las raíces son inoperables yo no puedo cambiar mis raíces no puedo hacerme una operación y empezar a ser norteamericano no puedo hacerme una operación y empezar a tener dos metros con diez de estatura entonces si las raíces han de ser asumidas sanadas es muy importante en donde paro yo la búsqueda de las raíces porque el error que uno comete es que uno detiene la búsqueda de las raíces la raíz profunda la causa primera de que tú existas se llama Dios ahí nos quiere llevar Cristo hasta que descubras que la razón fundamental por la que tú existes es por el querer de alguien que no necesitaba de ti pero que te ha amado desde siempre es tu padre es Dios ahí empieza la sanación ahí es donde la raíz se sana ahí es donde la vida cambia si uno no ha llegado a Dios entonces uno va a decir mira lo que pasa es que los colombianos pues somos violentos porque esa ha sido nuestra historia o va a decir mira lo que sucede es que nosotros los gitanos pues toda una vida hemos sido así nosotros los catalanes nosotros los vascos nosotros los negros nosotros los blancos y cuando tú dices esas palabras te estás deteniendo en la mitad del camino porque antes que catalán colombiano japonés afrodescendiente o como sea antes de todo eso Cristo te lanza a tu verdadera raíz a tu raíz profunda y tu raíz profunda es el creador y es en el creador donde el hombre reconoce quien es la mujer incluso con la grandeza de Moisés fíjate hasta donde habían llegado las cosas que la pregunta de esta gente era bueno no me gusta la esposa que tengo no me gusta que hay que hacer para deshacerme de ella esa era la pregunta esa era la pregunta sin derecho a réplica de parte de la mujer esa era la pregunta Cristo lleva la discusión más allá Cristo lleva la búsqueda más allá Cristo desentierra la raíz primera esto es tan importante llegar a esa raíz hemos hablado en nuestra charla anterior sobre el conocimiento de sí mismo y resulta que casi siempre cuando uno entra en el conocimiento de sí mismo y por lo tanto de sus raíces uno se detiene en el sótano 3 que ya es profundo o en el sótano 7 que es demasiado profundo o en el sótano 25 que yo creo que ya no hay más y esos sótanos ¿cuáles son? esos sótanos son las explicaciones que uno se va dando esos sótanos son los relatos fundamentales que uno tiene es que yo vengo de una familia de gente depresiva por eso yo soy así espérate que es que debajo de tu familia depresiva hay más lo que sucede es que cuando era niño hubo un ataque terrorista que mató a mi tío y que dejó paralítica a mi tía hay algo más profundo lo que sucede es que mi mamá me quería abortar eso suena profundísimo pero hay más profundo David hizo ese ejercicio ¿dónde lo leemos? en el Salmo 51 David hizo ese ejercicio de profundización cuando él se enfrentó a su propia y dramática incoherencia a ver soy juglar de Dios mi gran amor el que me ha protegido al que le he cantado el dueño de mi corazón es el Señor el que me salvó de las fieras el que me dio la victoria sobre Goliad el que me otorgó el trono el que me ha dado esta casa mi Dios es todo ¿cómo fui yo capaz de adulterar mentir asesinar traicionar ¿por qué hice eso? cuando David se da cuenta de su desastre que está escrito en el segundo libro de Samuel capítulo séptimo entonces tiene que entrar en su raíz ¿yo por qué soy así? ¿por qué no logro ser coherente? ¿qué pasa conmigo? fruto de esa exploración de David es el Salmo 51 en donde encontramos frases como estas pecador me concibió mi madre ¿te das cuenta hasta qué sota no ha bajado él? hasta llegar a la conclusión de que el pecado ha acompañado toda su vida que prácticamente es que no le falta sino decir catecismo de la iglesia católica número tal pecado original ha bajado un sótano profundísimo pecador me concibió mi madre hasta allá llegó David pero Cristo quiere que lleguemos más hondo de eso ¿y qué es más hondo de eso? ¿qué puede ser más hondo que la realidad de ese pecado que cuando uno de verdad lo examina llega a la conclusión de David pecador me concibió mi madre ¿qué puede ser más profundo de eso? mira si bajas por ese pozo y bajas por ese pozo que eres tú mismo por algo estaremos en cien pozuelos si bajas por ese pozo pero bajas pero de verdad bajas tú llegas finalmente a una conclusión y es que de verdad soy pecador de verdad porque a toda costa el mundo quiere convencerme de lo que dijo Rousseau el hombre nace bueno la sociedad lo corrompe no, no, no ninguno nace bueno uno llega a esa conclusión pero ahí todavía no es el último sótano el último sótano el verdadero sótano la espesura más profunda el descenso más profundo me lleva a algo distinto cuando paso ese último cieno que hay que saber pasarlo con Cristo cuando paso ese último cieno cuando bajo de repente toco algo que ya no es sucio que ya no es duro cuando bajo ese último cieno y palpo siento una mano es la mano de mi padre es la mano de mi papá Dios ese es el descubrimiento de Francisco el descubrimiento de Francisco de Asís es el descubrimiento de Teresa del niño Jesús que casi no podía decir el padre nuestro padre decía y quedaba como en éxtasis por descubrir eso padre eso es eso es precioso esa es la raíz última entonces fíjate lo que hace Cristo Cristo lo que hace es tomar el tema este de la raíz y dice no 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 momentico momentico el tema no acaba en Moisés esto no acaba en Moisés en el capítulo sexto de San Juan vemos que le preguntan bueno y que tú que signo haces Moisés nos dio pan y que dice Cristo cuando le mencionan a Moisés nos dio pan que dice momento momentico por favor no fue Moisés y a donde se va no fue Moisés el que dio el pan del cielo fue mi padre es que sabes quién es Cristo Cristo es uno que vive en la raíz Cristo es uno que vive en la raíz es decir vive en la conciencia en la transparencia de que él es del padre él es del padre y el padre está conmigo y yo hago siempre lo que mi padre quiere como pudiera yo que me ayudara el espíritu santo para poder infundir esa idea en vosotros y todos los que oigan este mensaje que ahí está la libertad que ahí está la paz que ahí está la bendición porque cualquier otra raíz parcial cualquier otro sótano parcial siempre deja descompensado en un retiro dice por allá una joven lo que pasa es que yo siempre he estado buscando quien me quiera yo creo que el día que yo encuentre un verdadero amor ese día me sano y entonces empieza a buscar el verdadero amor como la samaritana con el debido respeto a buscar el verdadero amor será que el verdadero amor es este será que será este será que el flaco este sirve será que el gordito el de barba el calvo el patón el patichiquito entonces como encuentro ese amor y por eso por eso no hallamos paz porque la profundidad de la raíz es la profundidad de la respuesta toma esa frase en serio si tu raíz llega únicamente hasta el sótano cuatro en el sótano cuatro vas a buscar tu respuesta y si la única explicación que tú tienes de tu vida es a mí lo que me ha faltado es un buen amigo a mí lo que me ha faltado es una buena esposa a mí lo que me ha faltado es un millón mira a mí con que me den un millón me lo dejen trabajar ya yo con eso salgo a mí lo que me ha faltado cada vez que uno trata de explicar la vida con una frase como esa uno se detuvo en un sótano y el que se detiene en el sótano ocho espera la respuesta y esa es la samaritana la samaritana estaba esperando respuesta en clave de hombre cuando llegue el hombre que es arreglada la vida saqueo estaba esperando la respuesta en términos de dinero y esta gente estaba esperando la respuesta en términos de que salgan los romanos y se acaba y cristo dice espérate 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 baja baja hasta el último sótano ahí te espera la respuesta el día que descubres el día que te descubres en el manantial del amor de tu padre dios el día que te descubres bañada bañado sobreabundante en el amor de tu padre dios ese día te sientes infinita infinitamente rico infinitamente fuerte infinitamente limpio infinitamente sereno infinitamente generoso ese es jesucristo es ahí es donde vive cristo cristo vive ahí eso me lo inventé no donde está pues es que está incluso en la biblia donde lo dice en la biblia en la biblia lo dice hermosamente por allá en el evangelio de juan donde dice que sólo el hijo del hombre sólo el hijo del hombre nos lo ha dado a conocer sólo el hijo del hombre cristo le ha hecho la exégesis al padre esa es la traducción casi literal del griego cristo le ha hecho la exégesis al padre el hijo del hombre nadie ha subido al cielo sino el hijo del hombre que está en el cielo esa frase es muy misteriosa y está en muchos códices antiguos el hijo del hombre que está en el cielo estaba cristo en la tierra y la biblia lo declara en el cielo porque es que cristo como afirma santo tomás de aquí no no dejó el cielo en la encarnación eso supera la mente eso supera la mente en qué sentido cristo no dejó el cielo cuando estaba en raíz de la raíz de la raíz ahí vivía cristo y ahí es donde él quiere que nosotros vivamos esa es la verdadera raíz y el que encuentra esa raíz como dice un predicador es tal vez de las frases más felices de ese predicador también de mi país muy conocido carismático Alberto Linero esa frase es muy de él el día que descubres a Dios tu padre dejas de ser mendigo dejas de ser te das cuenta que te has pasado la vida pasado la vida entera pidiéndole felicidad a esto a esto a lo otro pidiéndole paz a esto a esto y en nuestra época ahí sí que es verdad ahí sí que es verdad la gente buscando comprando paz a ver será que si llevo estas velas aromáticas será que si organizo los muebles de otra manera será que si me ponen unas agujas será que si hago este yoga no estoy quitando yo no es mi intención quitar la realidad de ciertos elementos que nos pueden ayudar como una buena medicina bien entendida no estoy quitando yo el valor de las causas segundas lo que estoy diciendo es que se nos va la vida en eso y no terminamos de descubrir al papá y el día que se descubre todo cambia ese día todo cambia ahí está el descanso de Cristo ahí está la escuela de Cristo ahí está la casa de Cristo ahí vivía Cristo una cosa que a mí me sorprende de dos santos tan relacionados como San Francisco y mi fundador Santo Domingo es que ambos tenían la característica de que prácticamente no tuvieron habitación en esta tierra es una cosa muy rara Santo Domingo dicen los biógrafos rara vez tuvo celda celda llamaban las habitaciones de los frailes de los monjes rara vez tuvo celda es una cosa rarísima este hombre no tenía habitación pasaba las noches la mayor parte de las noches las pasaba en la iglesia o dormía por ahí en una posada se iba de camino Francisco era muy por el estilo en un desposeimiento una cosa que es como anormal diría uno lo que yo he concluido es que este par de santos y otros grandes como ellos es que vivían como Cristo en el corazón de papá Dios es que no necesitaban más habitación entonces Cristo quiere llevarme a esa raíz y para mí un buen retiro espiritual ay que Dios nos lo concediera es el que te permite si no llegar que es lo que uno quiere por lo menos asomarte a eso que lo veas que lo anheles que te apegues que lo sientas ese es mi padre es mi padre esa es la verdadera raíz entonces eso en cuanto a Moisés hechos he puesto ahí la palabra romanos que otras palabras debería haber puesto pues debería poner también el pecado bueno pero vayamos a lo que la gente sentía lo que la gente sentía era que además del problema de los romanos pues tenemos el problema de que estamos muy enfermos muchísimas dolencias muchísimas enfermedades pero muchas muchas tenemos también el problema pues de que no somos independientes por eso ya está ahí con los romanos o sea estamos invadidos por el enemigo y estamos enfermos tal vez se puede agregar la pobreza pobres enfermos ocupados invadidos quiero decir eso era lo que ellos veían esos eran los hechos que marcaban su vida la pobreza la ocupación romana y las múltiples dolencias esos eran los hechos que los marcaban a ellos pero Cristo viene a cambiar eso ¿cuál es la palabra favorita de Cristo para hablar de los hechos a los que deberíamos estar atentos? la palabra favorita de Cristo es signos los signos de los tiempos otra vez hay que ir a Juan capítulo 4 donde dice el Señor levantad los ojos los campos están maduros para la ciega levantad ved como es que podéis discernir los signos del clima y no discernís los signos de los tiempos dice Cristo o sea que el mundo en el que vive Cristo va más allá de la pobreza la enfermedad y la ocupación de los romanos los problemas que ve Cristo son distintos y eso ¿dónde se nota? hay tantos pasajes pero te voy a mencionar uno todos recordamos el caso del paralítico abrieron el techo bajaron al paralítico para ellos el problema máximo ¿cuál era? la parálisis del hombre pero Cristo ve más Cristo ve más se da cuenta de que el gran problema del paralítico no es la parálisis ¿cuál es la primera frase que le dice al paralítico? hijo tus pecados son perdonados entonces ¿qué es lo que marca? ¿cuáles son los hechos que marcan nuestra vida? ¿cuáles son los hechos a los que deberíamos estar atentos según nuestro Señor Jesucristo? deberíamos estar atentos a dos cosas los pecados y los signos de los tiempos pero todavía hay otra cosa a la que deberíamos estar atentos en las discusiones que Cristo tiene con las autoridades judías hay una frase que suelta que tiene que interesarnos a nosotros esa frase es si no me creéis a mí creed a las obras dice nuestro Señor creed a las obras las obras o sea las señales que Él hace entonces para Cristo nosotros tendríamos que fijar nuestra atención en tres cosas los hechos que han marcado mi vida cuáles han sido según Cristo han sido los pecados la historia de mis pecados han sido los signos de los tiempos y han sido las señales de su amor las señales de su amor los pecados que yo he cometido y el tiempo en el que estoy viviendo esos son los hechos esos son los hechos a los que yo debería prestar atención lamentablemente nosotros solemos hacerlo de los judíos es decir le prestamos atención pero a los pecados de los demás que es lo que sucede aquí con los romanos entonces estamos atentos a los pecados de los demás pero que nos dice Cristo porque te fijas tanto en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que tienes en tu ojo claramente lo que nos quiere decir Cristo es empieza por ti mira lo tuyo esos son los hechos que importan mi papá borracho egoísta medio loco mujeriego nos abandonó si todo eso es espantoso esos son los pecados de tu papá pero aunque no me creas lo que más afecta tu vida la tuya no son los pecados de tu papá ¿por qué? porque lo que haya hecho o no haya hecho tu papá tu mamá tu cultura tu país tu región la violencia la guerrilla lo que sea pertenece a las raíces y acuérdate que la raíz última de tu vida la raíz que sana todas las raíces es tú existes porque Dios quiso que existieras entonces los hechos a los que yo tengo que prestar atención no son los pecados de nadie más sino mis pecados la historia de mis pecados la historia de las señales que el amor de Dios ha dejado en mi vida y la atención a los signos de los tiempos ¿qué está pasando? ¿esto para dónde va? curso de un minuto sobre signos de los tiempos ¿cómo hago yo para buscar los signos de los tiempos? hay una pregunta que casi es la única necesaria ¿esto cómo afecta a la gloria de Dios? esta ley que están aprobando favorece o dificulta que Dios sea conocido amado y obedecido este libro este libro que estoy leyendo favorece o dificulta que Dios sea conocido amado y obedecido esta amistad que yo tengo con ese vecino vecina con ese compañero compañera facilita o dificulta que Cristo sea amado conocido y obedecido ese es el curso rápido de los signos de los tiempos cuando tú empiezas a hacerte esa pregunta con respecto a tu vida con respecto a tu país con respecto a tu región con respecto a tu autonomía a tu provincia y todas esas jurisdicciones un día espero hacer un buen posgrado que me explique cómo es que funciona España porque yo no entiendo no logro hasta ya no llego entonces un día que alguien me explique pues autonomía regiones provincias culturas historias países porque todo eso hay entonces lo que yo tengo que ver cuál es el curso de los signos de los tiempos el curso de un minuto de los signos de los tiempos es solamente una pregunta esto favorece o dificulta que Dios sea conocido amado y obedecido ya está no se necesita más si la respuesta es sí ahí hay una señal interesante importante que me indica por ahí hay camino por ahí hay ruta si la señal es no ahí tiene que haber motivo de dolor de penitencia de denuncia de lo que sea eso es el curso de los signos de los tiempos entonces la impaciencia entre comillas la impaciencia que le daba a Cristo cual era porque no hacéis esa pregunta esa pregunta donde surge del Padre nuestro venga nosotros tu reino hágase tu voluntad santificado sea tu nombre que es todo eso un corazón que se lanza hacia el corazón de papá Dios entonces estamos en el tema de los hechos que era lo que la gente veía que le daba importancia estamos invadidos estamos enfermos y estamos pobres muy pobres estamos la situación económica está mal la situación política está mal la situación de salud el estado de bienestar está colapsando el sistema pensional está colapsando hasta ahí llegamos esos son los hechos que la gente ve la economía mal mal pero muy mal la política ya te diré peor que nunca el estado de bienestar el paro la salud mal hasta ahí llega la gente también en nuestra época que es lo que quiere Cristo que yo vea las señales de su amor en mi vida los pecados que yo he cometido los míos y los signos de los tiempos ¿cómo hago para encontrar los signos de los tiempos? repito tercera vez curso de un minuto para los signos de los tiempos basta una sola pregunta la pregunta ¿cuál es? esto favorece o dificulta que Dios sea conocido amado y obedecido ya está a medida que tú vuelves esa pregunta una especie de reflejo instantáneo entonces tú vas aprendiendo a desarrollar una cosa maravillosa que se llama olfato una cosa que se llama olfato nueva ley se ha aprobado para toda la unión europea el uso recreativo de la marihuana ya hay gente que lo está proponiendo nueva ley pregunta eso favorece o dificulta que Dios sea conocido amado y obedecido ya está ahí empiezas a ver cada quien que busque la felicidad como pueda dice alguna filosofía barata que se difunde mucho en nuestra época tú no te metas en la felicidad de nadie y que nadie se meta en tu felicidad a ver eso suena a que Dios va a ser más conocido amado y obedecido o no ahí lo tienes esos son los signos de los tiempos entonces cuáles son los hechos que Cristo quiere que yo vea Cristo quiere que yo vea las señales de su amor la historia de su amor conmigo para eso hay que hacer muchos retiros espirituales no solo uno hay que hacer muchos retiros hasta tener uno clarita clarita diáfana en el corazón la historia de su amor conmigo ah es que esa es la columna esa es la columna de oro de toda espiritualidad la historia de su amor conmigo pero esa historia brilla más cuando recuerdo la otra historia que yo he sido un pecador y esa es la que me complementa acuérdate conocer a Dios conocerse uno no y siempre juntas y además de eso que tengo que hacer signos de los tiempos eso es lo que quiere Cristo así funciona esos son los hechos que Cristo quiere que vea así se reforma la historia así se reforma la vida bueno ya vemos lo que veían los judíos de la época y lo que Cristo quería que ellos vieran hablemos del tema de los afectos el tema de los afectos en un primer análisis lo que nos hace descubrir es una sociedad de resentidos esa es la realidad resentidos los samaritanos contra los judíos los judíos contra los samaritanos resentidos los de lengua griega contra los de lengua hebrea te acuerdas que eso llega hasta el nuevo testamento hasta hechos de los apóstoles capítulo 6 resentimiento por las lenguas a ver tú que es esa jeringonza que hablas entonces los de lengua griega contra los de lengua hebrea los de hebrea contra lengua griega resentimiento división entre los que saben y los que no saben esos que no saben son unos malditos división el resentimiento está ay Dios pero que que pueblo el que encontró Cristo que pueblo es que verdad uno se pone a pensar y uno siente uno siente compasión de Cristo perdón que lo diga de esa manera pero uno siente compasión de Cristo uno dice pero es que lo que le tocó lo que le tocó muy fuerte pero muy fuerte pero debajo de esos afectos de resentimiento que es lo que había porque los afectos ese resentimiento probablemente era más síntoma y consecuencia que origen y causa que era lo que había porque ese resentimiento tan terrible pues el resentimiento ya por ahí sale una palabra el resentimiento tiene su origen en otros en otros afectos entre los cuales sobresale lo que nos dice la carta a los hebreos el miedo el demonio retenía a aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos toda su vida entonces el afecto el afecto marcado por el miedo produce resentimiento otro afecto profundo que está ahí es la sensación de abandono Daniel capítulo 3 ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo o si no Isaías capítulo 63 me parece pero dudo entre si es 63 y 66 porque nos entregas o si no con más seguridad salmo 80 el de ven a visitar tu viña porque nos has abandonado porque has derribado su cerca para que la pisoteen las viandantes los viandantes y se la coman los jabalíes porque has abandonado tu viña entonces los afectos que esta gente tiene son miedo abandono y hay otro que es muy importante otro tumor que es muy importante y que alimenta al resentimiento y ese otro que está ahí que alimenta al resentimiento es lo que en otros lugares he llamado lógica de la transacción la lógica de la transacción es si me quieren quiero si me odian odio invito a los que me inviten no invito a los que no me van a invitar no hago nada por aquel que no hará nada por mí pago con la misma moneda eso es una expresión de una especie de egoísmo pero es que la expresión lógica de la transacción a mí me gusta mucho por eso la utilizo tanto lógica de la transacción es eso solo amo a los que me aman solo sirvo a los que me sirven solo haré invitaciones a los que después me puedan invitar a mí eso es lógica de la transacción tiene un aire de justicia pero en realidad es de una frialdad de una crueldad inmensa entonces los afectos que están aquí metidos son miedo abandono y egoísmo ¿tendrá eso que ver algo con la época en la que vivimos? pues sí sí pregúntale a la gente solamente esta preguntita de aquí a cinco años o diez años o pon una cifra de aquí a cinco años ¿tú crees que este país va para mejor o para peor? nada más haz esa pregunta y a ver qué porcentaje te dice hombre es que vamos para mejor definitivamente esto va que sube y que crece esto va muy bien muy muy bien va ¿qué quiere decir que estamos estamos todos un poco bajo el miedo? y si uno es católico por ejemplo en España uno tiene que sentir una orfandad terrible terrible por ejemplo frente al gobierno es que profanan y qué dice la justicia aquí no ha pasado nada a mí todavía me arde el corazón con el tema ese de Pamplona el señor ese que hace una profanación eucarística ya visteis lo que responde el juez unos objetos pequeños redondos objetos pequeños redondos cuando tú ves que la justicia de tu país permite una profanación eucarística lo más precioso que tenemos te permiten le permiten a ese señor eso y luego para la guinda como decís aquí para la guinda pues no falta sino hacerle el monumento a Rita Maestre es lo único que hace falta porque pobrecilla como ha sido atacada pobrecilla entonces date cuenta que pasa que si uno que si uno es católico y uno vive en España uno que se uno como se siente huérfano frente a la justicia es decir el día que empiecen y que Dios libre a este país y en todo lugar el día que empiecen a quemar iglesias no va a haber quien mueva un dedo no va a haber porque si esos son los jueces si esa es la autoridad si ese es el gobierno quien nos va a proteger entonces que viene por Dios que viene ese es el miedo entonces dice uno bueno quizás nuestros pastores levantarán su voz no me hagáis hablar de nuestros pastores sigamos entonces lo único que digo es que estamos huérfanos estamos huérfanos y mucha gente con toda razón se siente abandonada ahora el problema pasa aquí pasa en otras partes en mi país también en mi país también allá a su manera pero 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 esto es en todas partes entonces los afectos enfermos enfermos ¿por qué? por miedo por abandono y por egoísmo porque cuando uno está lleno de miedo y cuando uno se siente abandonado ¿uno qué hace? pues yo me protegeré yo si nadie me va a proteger pues me protejo yo al estilo que tienen los norteamericanos con sus tales leyes de las armas de fuego ¿por qué no es posible que prospere una ley contra las armas de fuego en Estados Unidos? pues porque está metido en la cultura norteamericana que el último bastión de defensa soy yo mismo entonces no me quites mi rifle porque un día tal vez tengo yo que a rifle defender lo mío ¿qué propone Cristo frente a esto? ¿qué viene a proponer Cristo frente a esos afectos enfermos que finalmente destilan ¿qué? esta palabrita que tenemos acá la palabra resentimiento pero no me quites el otro tumor el tumor del egoísmo porque eso está muy grave es que está demasiado grave el individualismo es una cosa enloquecedora enloquecedor ¿por qué? porque mientras tú eres más o menos joven más o menos apuesto y más o menos estable económicamente puedes pelear por lo tuyo pero que se te vayan acabando esos indicadores y es grave entonces vas llegando a una edad avanzada y vas llegando a la soledad y vas llegando y vas llegando a la marginación y vas llegando a la desesperación y ya hay noticias muy graves que vienen del norte de Europa aquí tengo grabada una noticia no la voy a leer porque el tiempo no nos da para todo eso pero aquí tengo grabada una noticia que dice a ver el título es este un médico aplica la eutanasia a una anciana en Holanda a pesar de que se resistió o sea para allá vamos para allá vamos y eso es fruto del individualismo o sea no hay un hijo no hay un nieto no hay quien levante la voz aquí no hay quien acompañe no hay quien proteja entonces entonces ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que son tumores graves graves muchos de vosotros tenéis vuestros hijos tenéis vuestros nietos ¿en qué mundo va a vivir esa gente? ¿a qué colegios van a poder ir? porque la justicia cogea cogea y cogea y nunca llega cuando se trata de profanaciones eucarísticas pero si se trata de multar al colegio católico ¡vuela! ¡vuela la justicia! ahí se llega ahí se inmediatamente y eso es perentorio y eso tiene que pagarse y esa ley hay que hacerla cumplir y hay prisa es que hay que madrugar hacer cumplir la ley cuando se trata eso ¿dónde y cómo se van a educar vuestros hijos? entonces hay muchas razones para que uno empiece a sentir esto y hay muchos católicos que se están llenando de esto esto no me lo invento yo hay mucho católico que se llena de esto yo sé que es un tema demasiado sensible en este país que ya os habréis dado cuenta del amor que le tengo yo sé que el tema de la guerra civil es un tema demasiado sensible pero sabéis perfectamente que un día los católicos se cansaron un día se cansaron y entonces es donde vamos a las armas y en México ¿qué pasó en México? que un día se cansaron de ese señor me parece que era apellido Flores gracias Calles el que impuso todas esas leyes y empiezan a torturar y a desollar sacerdotes y empiezan a cerrar templos y un día los católicos dicen no es que va a ser que no es que ya no más es que ya no más y vamos a las armas y vamos a acabar con esto o sea son tiempos de exasperación son tiempos de enervamiento y muchas veces la orfandad produce eso si nadie me va a defender pues entonces me toca a mí y esto se aquí llegaremos hasta donde haya que llegar ahí está y resulta que los del lado católico en la guerra civil pues no lo hicieron todo bien que todo 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 lo hicieron bien no eso no vamos a decir y los cristeros que hubo santos y muchos pero que lo hicieron todo bien pues tampoco tampoco lo vamos a decir o sea en el resentimiento en la reacción casi siempre uno se pasa casi siempre uno se pasa bueno y entonces que propone Cristo que propone Cristo para este caso que propone Cristo cuando está uno marcado por el miedo cuando está uno marcado por el abandono y cuando uno siente esa tentación de más bien yo protegeré lo mío como sea que propone Cristo frente a esa situación enervante exasperada la primera línea de respuesta de Cristo otra vez nos remite a la raíz esa es la primera línea de respuesta la primera línea de respuesta está en la clave de nuestra unión con el Padre eso puede parecer insuficiente pero no lo es pero la segunda clave de respuesta se llama comunidad y la tercera clave de respuesta se llama misión evangelización el católico que se siente aislado atacado abandonado empieza a disparar por eso hay tantos blogs en internet hay tantos blogs agresivos hay gente que escribe pero a mí no me gusta eso yo no estoy de acuerdo con eso o sea lo entiendo pero yo no estoy de acuerdo con eso y como están insatisfechos con sus pastores tanto en el país como en la iglesia en general entonces a mí me duele mucho eso hay blogs que están especializándose o ya se especializaron en atacar al Papa Francisco pero con todo con todo o sea no ha hecho nada bien eso es injusto eso es injusto eso es injusto eso no puede ser uno puede señalar elementos dudosos y a ver no es infalible en todo nadie ha dicho nunca que el Papa sea infalible en todo hay cosas que hay que mirar mejor que hay que estudiar quizás habrá en que corregir abiertamente digamoslo habrá que corregir pero que se condenen en bloque sistemáticamente un día sí y otro día también al Papa que no que no que eso no es y hay blogs que se han especializado en eso en que vamos a hacer el catálogo de las herejías del Papa que vamos a hacer el catálogo de los errores del Papa que la liturgia indigna del Papa eso no es ese no es el camino por ahí no es y que es eso lo que estamos viendo aquí ese es el resentimiento la gente se cansa de sacerdotes que hacen cualquier porquería en la liturgia la gente se cansa de las confusiones en la predicación la gente se cansa de la desatención de sus pastores o sea otra vez miedo que dijimos abandono y egoísmo la gente se satura y entonces cuáles son las armas hoy los blogs entonces redes sociales a atacar y a destruir no así no es ese no es el camino el camino como marca Cristo tiene tres pasos primero tu experiencia personal con el Padre con Dios Padre eso no lo puede reemplazar nada ningún sacerdote puede reemplazar eso ninguna amistad puede reemplazar eso ninguna buena lectura puede reemplazar eso ninguna preparación teológica puede reemplazar eso nada puede reemplazar esta raíz por eso insistí tanto en la raíz ese es el primer paso segundo paso comunidad los problemas se viven de modo distinto cuando uno tiene comunidad y cuando no la tiene y voy a decir abiertamente que a ver que Dios me ayude que yo pueda hablar bien y que se pueda entender lo que estoy diciendo a mí me da un poco de temor a ver yo voy a ser franco a mí me da un poco de temor que en nuestra presentación muchos dijeron bueno yo grupo prácticamente no tengo yo grupo no tengo no me lo toméis a mal por favor yo no quiero lastimar a nadie yo no quiero caerle mal a nadie es solamente que me preocupa mis hermanos es que me preocupa que no tengáis comunidad es que me preocupa pero mucho ¿por qué? porque es que los dolores se viven de modo distinto incluso los disgustos se miden de modo distinto una cosa es pasar por un drama de enfermedad de desempleo de duelo solo solo una cosa es pasar por la soledad así por el dolor así y otra cosa es tener alguien que aunque sea puede ver mis lágrimas y llorar conmigo alguien que me puede ayudar a ver lo que yo no estoy viendo alguien que me puede dar el abrazo en el momento justo entonces la comunidad sin comunidad empezando por la familia claro sin comunidad esto es muy duro pero como a veces la familia falla como a veces los enemigos están en casa como a veces los enemigos no entienden los enemigos de la familia no entienden porque es que hay gente que le toca muy duro pero muy duro entonces necesitamos comunidad tercera vez que suplico no me lo toméis a mal pero por favor los que no tengáis comunidad pensadlo bien pensadlo bien yo sé que todas las comunidades son imperfectas todos los grupos son imperfectos yo sé que uno se cansa y se satura yo sé que los seres humanos decepcionamos pero por favor pensadlo bien porque sin comunidad sin comunidad uno termina en esto uno termina en esto llega el momento en el que tú te cansas de ver que el señor arzobispo no ha hecho nada el señor cardenal no ha hecho nada el papa parece que no hace nada aquí nadie hace nada entonces espérate pásame ese ordenador que aquí voy a escribir el blog de hoy voy a escribir y entonces toma uno esa página toma ese blog lo pone así lo sacude un poquillo un poquillo y sale cicuta cianuro tnt es esto es puro resentimiento o sea creedme esto es actual esto es de hoy o sea era lo que vivían en la época de Cristo pero es que estos también somos nosotros entonces por favor pensarlo bien pensarlo bien lo de comunidad si yo sé que hay estancamientos hay incoherencias hay antitestimonios y yo sé que uno se va volviendo perezosos los años nos van volviendo perezosos yo no sé qué pasa que cada vez las cobijas se vuelven como más pesadas no sé qué será eso pero hay que hacer algo y después de la comunidad ¿qué? misión experiencia del padre experiencia de comunidad y experiencia de misión esa es la respuesta de Cristo y si nosotros empezamos a tener experiencia de Dios padre y empezamos a tener experiencia de comunidad y empezamos a hacer misión esta parte de resentimiento empieza a disminuir empieza a disminuir y yo te lo digo porque yo lo estoy viviendo porque yo lo he vivido porque yo lo he visto con mis ojos la gente exacerba hasta el paroxismo su situación porque le falta esto y te estoy hablando de todos los seres humanos todos todos por ejemplo porque sé que es tema actual aquí y en todo el mundo es la situación de la población homosexual es muy distinto pero totalmente distinto tener una tendencia homosexual que alguien la puede tener tener una tendencia homosexual que puede ser muy fuerte y vivirla tú en la soledad de un piso en una sociedad en una soledad digo por allá en una ciudad donde nadie te conoce donde lo único que tienes es un ordenador que te dispara toda la pornografía que tú quieras es muy distinto ser homosexual ahí que ser homosexual sabiendo que hay un Dios que ha querido que yo exista y que tiene la clave la clave de mi historia un Dios que me ama un Dios que me acepta como soy pero que no me deja donde estoy mi frase favorita de este año Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces tengo experiencia del padre soy una persona con una severa tendencia homosexual si entre alguien pero estoy en una comunidad y en la comunidad aprendo que mi manera de sentirme aceptado y amado no es solamente una pareja mi primera aceptación la primera que yo necesito no es una pareja por favor saquemos ese sofisma de la cabeza eso nos lo ha metido Hollywood que lo primero que yo necesito es una pareja una pareja una pareja donde habrá una pareja una escoba con falda o con pantalones según el caso alguna cosa lo que sea lo que sea en caso de guerra cualquier hueco es trinchera vamos lo que sea no, no puede ser esa no es la vida esa no es la vida entonces la persona puede tener una severa tendencia homosexual o puede tener un severo trauma de abuso o puede tener un duelo que le está despedazando el alma pero si la persona tiene comunidad lo vive de otra manera y si la persona tiene misión ah en eso insiste nuestro querido Papa Francisco aprende a salir de ti que es lo que nos está diciendo iglesia en salida aprende a salir de ti no te encierres en ti porque si tú empiezas a recocinar lo tuyo entonces hay gente que agarra un tema por ejemplo con el párroco me he dado cuenta que mi párroco nunca pero nunca nunca ni por equivocación ni por equivocación utiliza el amito nunca no amito amito es una pieza que se utiliza es una pieza que se utiliza que sirve para cubrir como esta parte del cuello bueno mi párroco mira ahora va a salir la misa es a las nueve pero otra enfermedad que ese hombre tiene no puede ser puntual mira 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 que no me lo invento mira que no me lo invento nueve y tres minutos y mira apagada la luz de la sacristía estás viendo estás viendo bueno ay dios ay dios 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 nueve y siete minutos ahí va a salir será que trae el amito o no trae el amito veje ya viene sin amito te lo dije te lo dije te lo dije ay dios mío y ahora me toca comulgar con ese padre sin amito yo por lo que he optado últimamente es por comulgar con los ojos cerrados o sea yo a ese padre no lo voy a ver yo no lo voy a ver claro tres semanas del padre sin amito y ya tengo que abrir un blog claro del daño y destrucción de la iglesia por los sacerdotes que no obedecen nada en mi puerca parroquia de nuestra señora de la desesperación tenemos un sacerdote mira y entonces la gente empieza en un ejercicio masoquista y de difamación entonces a publicar videos totalmente salidos de contexto oye como atacan a la pobre renovación carismática como la atacan que el sacerdote está danzando vamos a bendecir de una vez lo filman ponen ahí en el blog estos son los danzarines que tenemos por sacerdotes esto es lo que está haciendo el papa francisco mirad los frutos del posconcilio eso que es dime si no es esta palabra dime si no es esta palabra es puro resentimiento que es lo que propone nuestro amado nuestro bendito señor jesucristo que es lo que propone experiencia del padre comunidad y misión claro que el sacerdote debería utilizar el amito pues si seguramente que si y que debería saber mas latin pues si dimelo a mi yo soy profesor de latin y lo que yo sufro cada vez que empiezan a cantar la salva en latin a mi me pasa como la del amito mira en la salva en latin dice ediesum benedictum fructum ventris tui novis post hoc exilium ostende eso es lo que dice el texto latino que me lo se bien ediesum benedictum fructum porque esta con m porque es acusativo es el acusativo el complemento directo del verbo ostende benedictum fructum ventris porque esta con s porque es el genitivo venter ventris tui porque no acaba en s porque el genitivo del pronombre es s tui no es tuis entonces uno oye cantar ay me han tocado a veces en retiros de sacerdotes me han tocado entonces empiezan a cantar ediesum benedictus fructus ventris tuis y yo digo no habrá por aquí un amito como para mira uno se encierra y uno se vuelve maniático esa es la realidad uno se encierra en un tema que es el tema del latín que es el tema de las vestiduras que es el tema de y uno se llena de esto pero la propuesta de Cristo es diferente el tema del reino tenemos que verlo más despacio ese no cabe ahora esto es despacio lo del reino es despacio entonces no lo vamos a ver en este momento resumamos y terminamos esta charla a donde le llegaba la raíz a esta gente a Moisés y la clave de toda la vida cristiana pero es que es de toda se llama el Padre Celestial el día que Dios te conceda esa experiencia ese será el momento el día que tú descendiendo en el pozo en uno de los cien posuelos el día que tú desciendas en el pozo y toques la mano de Papá Dios todos los santos los que yo más amo han tenido esa experiencia de un modo sobreabundante incluyendo mi muy amada Catarina que cosa tan bella la experiencia tanto que la obra principal de ella es conocida a veces como el diálogo y a veces la llaman diálogo de la divina providencia y a veces diálogo con el Padre Celestial o diálogo del Padre Celestial es que es el Padre el interlocutor de ella entonces esa es la raíz y mientras no lleguemos ahí siempre seremos siempre seremos qué mendigos siempre seremos negociantes a ver si por lo menos consiguiera esto a ver si esto a ver los hechos cuáles eran los hechos que ellos miraban los hechos que miraban aquellos judíos son los mismos que nos preocupan a nosotros estamos pobres estamos invadidos la Unión Europea acabó con esto estamos invadidos por la globalización los chinos nos invadieron los musulmanes nos invadieron ahora latinos hasta un cura colombiano han traído entonces no se dan cuenta eso era lo que ellos veían y qué es lo que propone Cristo que nuestros hechos han de ser la historia de amor que Dios ha tenido conmigo las señales de su amor ay qué lindo es que todo lo de Jesús es bello te has dado cuenta que todo lo de Él es bello mira la historia de amor que Él ha tenido conmigo la historia de mi pecado mi pecado el mío y los signos de los tiempos con el cursillo que ya no voy a repetir más ya lo dije tres veces y los afectos esta gente tenía resentimiento ah pero es que el resentimiento era la espuma lo que había debajo que era lo que había debajo dijimos que era miedo abandono y egoísmo lo mismo que tenemos nosotros y cómo se sana eso con la experiencia de Dios Padre con una verdadera experiencia de comunidad y con experiencia de misión gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con una verdadera y la experiencia de siempre por los siglos y los siglos amén gracias gracias Gracias.